Dicen desde el gobierno de María Dolores Cospedal que los socialistas pretendían gastarse unos 10 millones de euros por kilómetro construido en un proyecto, el de la autovía Albacete-Cuenca, que nunca llegó a comenzarse. Los populares aseguran que sí llevarán a cabo la carretera, pero con un coste muy inferior, unos 7 millones menos por kilómetro. Una bajada considerable de precio, pero que con el pésimo panorama actual y con la región intervenida por el Fondo de Liquidez Autonómico no convence a muchos. La situación de España ahora mismo no está como para hacer infraestructuras grandes. Entonces yo sí que creo que se podría dedicar a otras cosas, entre otras el tema de la gente desfavorecida. Me preguntas una ruta que he estado haciendo como camionero y no hay tantismo tráfico, es una cosa de las que menos faltas hacer para comer. Si se puede hacer bien, pero si no hay dinero, pues que se espere un poquito, que no pase nada. Con la carretera que hay es suficiente. Pues tal como está la economía, creo que de momento habría que dejarlo y atender otras necesidades más perentorias, más urgentes. Para otros, la promesa de la autovía debería haber llegado hace tiempo. Todo lo que sea una infraestructura para el bienestar de todos y la buena comunicación, está bien. Porque hace poco además estuve en Cuenca con unos amigos, fuimos en coche y todas las curvas que hay para ir allí son bastante peligrosas, o sea que una autovía no vendría mal. Lo único claro hasta el momento es que la autovía del Júcar seguirá siendo el eterno proyecto, hasta que se encuentre una alternativa más económica y rentable que la que había sobre la mesa hasta este momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!